Bueno, estamos yendo del Lago Posadas al Paso Robayos Y estamos yendo por el fondo de una laguna Aunque no parezca, esto es Santa Cruz Es... Ni el Valle de la Luna, ni nada Ni Marte, ni nada Ahora les voy a hacer una vueltita en 360 para que vean cómo es Es un billar Y me entró todo el polvo al auto, pero bueno Mi GPS, perfecto Tendría que lo que es Vamos bien El ripio aquí está bueno Está bueno Y volvemos a la ruta A la siguiente con el auto de noche Bien ¡Gracias! ¡Gracias!